La salud pública es de vital importancia en todo el mundo, en todo país, en toda familia, en cada persona. Esta es la tierra que nos vio nacer a muchos y que a muchos nos cobijó. Esta es la tierra donde pensamos en el medio millón de personas que la habitamos. Medio millón de puntanos convencidos de que hay que continuar con las mejores políticas públicas, para pensar en todos, en vos, en tu familia, en tus hijos, en el futuro. Cuando empezó la democracia, San Luis tenía dos o tres hospitales, dos o tres, poquitos. Los intendentes vinieron a hacer el reclamo y le dijeron, mire, lo que podemos hacer ahora es entregarle un botiquín, un botiquín. Y se fueron los intendentes con el botiquín en los brazos, con un orgullo. Llegaron al pueblo y era una fiesta. porque nos estábamos acordando de la salud. Y una de las primeras medidas es, bueno, lo que tenemos es un botiquín. Pero la democracia es linda. Y los buenos gobiernos son lindos. Hoy tenemos más de 120 hospitales, salas en la provincia de San Luis. Nuestra provincia crece a pasos agigantados y aún queda mucho camino por transitar. Un proyecto que implicó un gran trabajo de más de un año y medio de elaboración por parte de un grupo interdisciplinario de gobierno, asesorados nacional e internacionalmente, para proyectar el más moderno y tecnológico hospital del país. Hoy, San Luis celebra la realización de otro sueño puntano, el nuevo hospital central con residencias médicas. Una obra que fortalecerá la salud provincial con la inversión en infraestructura más grande en la historia provincial. 32 hectáreas conforman el proyecto y estará emplazado estratégicamente, garantizando un acceso eficaz a través de cuatro de las principales vías provinciales. La autopista de las Serranías Puntanas, autopista de los Puquios, Avenida Santos Ortiz y el corredor vial Eva Perón, disponiendo de un rápido acceso desde la terminal de ómnibus de San Luis, con transporte conectado al sistema actual urbano y con helipuerto para emergencias. Un edificio de 52.000 metros cuadrados que responden a un nuevo paradigma en prestación de servicios, con la más avanzada tecnología, energéticamente eficiente. Un hospital de tercer nivel de atención, de octavo nivel de complejidad, con docencia universitaria. Será un establecimiento tipo 3-2, calificación que otorga el Ministerio de Salud de la Nación. Dispondrá de un total de 400 camas y en el recorrido de sus tres pisos contempla diversos espacios. Atención médica de urgencia y emergencia, diagnóstico por imágenes, laboratorio, diálisis, gastroenterología, atención ambulatoria, hall central, ingreso especial para ambulancias, admisión general, administración, bar, cocina, comedor, baños, anatomía patológica, morgue y autopsias, farmacia, lavandería, área de servicios, sala de máquinas de gases medicinales, estación transformadora, sala de tableros, cisternas, generadores de emergencias, salas de racks, UPS y data center, sala de residuos patogénicos y comunes y espacios de estacionamientos diferenciados para público y personal. En el nivel 1 funcionarán 16 quirófanos de última generación, servicios de hemodinamia, cardiovascular, esterilización, terapia intensiva, unidad de cuidados intensivos y unidad coronaria, centro quirúrgico, hemoterapia, habitaciones de internación y área de bioingeniería, ingeniería clínica, administración, farmacias satélites, además de los espacios de confort para médicos y correspondientes depósitos para cada servicio. En el nivel 2 funcionará el entrepiso técnico que concentrará la distribución troncal de todas las redes de instalaciones, permitiendo el mantenimiento, evitando la suspensión de la asistencia médica y el normal funcionamiento de las diferentes áreas. Aquí además se ubicarán las oficinas de monitoreo, apuntando al concepto de edificio inteligente. En el tercer nivel habitaciones de internación comunes, traumatológica y aisladas. Hall, baños públicos, bloque de circulaciones verticales, administración, docencia, auditorio, informe de pacientes, estación de enfermerías, office sucio y limpio, depósitos de farmacia, office de alimentación, oratorio, confort de médicos y enfermeros, vestuarios, junta médica y sala de espera y de reuniones. Además, contará con un edificio para residencias médicas con 40 departamentos de uno y dos dormitorios con espacio de uso común, gimnasio, parque y estacionamientos. Se ejecutarán además los nexos de energía eléctrica, agua y cloacas, redes de datos y red vial. Contará con instalaciones para prestación de servicios médicos a distancia mediante tecnologías de información y comunicaciones y espacios de educación y entrenamiento para profesionales. Poseerá conectividad wifi de alta velocidad con fibra óptica, cámaras de videovigilancia, servicio de localización que permite el seguimiento de los equipos, instrumentos, mobiliarios y bienes de uso y de consumo en general. Responderá la categoría Stage 7 según estándar James Analytics Electronic Medical Record Adoption Model, calificación que se le da a edificaciones dotadas con la última tecnología. De esta manera, desde su nacimiento estará preparado para responder a las certificaciones necesarias que avalen la calidad de la atención médica. Estará encuadrado en los siguientes estándares. Joint Commission International, máximo estándar global en salud. HIMSS Analytics Electronic Medical Record Adoption Model, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, normas del Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica, normas IRAM, normas ISO. El hospital contempla la obra civil y la provisión total del equipamiento médico de última generación. Un total de inversión de 6.803.178.922 pesos. Hoy celebramos un día histórico porque juntos seguimos construyendo la provincia que todos queremos. Hoy estamos parados sobre el futuro, sobre un pedacito de suelo de las 32 hectáreas que conformarán el nuevo Hospital Central de San Luis. Rodeado un gran parque nativo, un inmenso paisaje autóctono para mejor calidad de vida de los usuarios. Hoy San Luis se pone de pie. Hoy sentimos otra vez el orgullo de ser puntano. Puntano de sangre, de alma, de corazón. Puntanos porque elegimos vivir el presente pensando siempre en nuestro mejor futuro.